En el 3, implantes peritoneales fuera de la pelvis o metástasis anglionarias regionales, al obturador, ilíacos, parílicos o paraórticos. El A, microscópicos en peritoneo abdominal. No se ve macroscópicamente, solo cuando el patólogo lo analiza y dice. En el B, acá ya son macroscópicos menores, ¿de cuántos centímetros se ve? De 2, ¿no es cierto? De 2 centímetros. Y el otro, macroscópicos mayores de 2 centímetros. Y el 4 es metástasis a distancias, ¿no? A distancias. Y acá se excluye la metástasis peritoneales. ¿Ok? No entra el peritoneal. El peritoneal está dentro del 3, no se olviden, del 3. Peritoneales. Pero cuando agarra ya el parénquima de un órgano, ya no es peritoneal, eso ya es 4. Eso ocurre en el hígado. En el hígado, ustedes dentro del estadiaje que vamos a hablar, tienen que meter la manito y frotar el hígado y palparlo. Si tienen implante solamente en el hígado, en el peritoneo, y no hay compromiso del parénquima por imagen, por tomografía, eso es todavía 3. Pero si basta que rompa ese peritoneo e ingresa el parénquima, eso ya es 4. Voy a hacer esto más rápido de la siguiente manera. Mujer con tumor altamente sospechoso de cáncer. ¿Qué sigue? ¿Qué hago con ella? Claro, el siguiente plan es hacer una laparotomía exploratoria con cirugía de estadiaje y citorreductora. Es decir, abro, no, pero primero con biopsia congelación, abro, saco el tumor, se lo doy al patólogo, en 10 minutos él me tiene que decir, doctor, ¿es cáncer o no es cáncer? Eso se llama biopsia congelación. El patólogo me dice, doctor, positivo, cáncer, en el mismo acto quirúrgico procedo a hacer el estadiaje. ¿Y qué cosa es hacer el estadiaje quirúrgico? Sacar útero, ovario, trompas, sacar todo el aumento, todo el epiplón desde arriba, sacar el apéndice, rascar el diafragma, rascar la superficie del hígado, rascar parietocólicos, fosa ilíaca derecha y fondo de saco de Douglas, tomar biopsias múltiples peritoneales, documentadas, un frasquito parietocólico derecho, otro frasquito parietocólico izquierdo, fondo de saco, etc. Útero, ovarios y todo, con apéndice. Y todo eso, el paquetón de estructuras, mandarlo a patología para que analice y mediga el estadiaje según lo que hemos hablado. Y resecando todos los tumores que puedan haber diseminados en todo el peritoneo. No se olviden que la principal diseminación es celómica o peritoneal. Y no debo dejar tumor mayor de un centímetro. Si dejo tumor mayor de un centímetro, eso se llama citorreducción subóptima. Para que sea una citorreducción óptima, el tumor no debe pasar, que yo deje residual, no debe pasar más de un centímetro. Y la cierro a la paciente. ¿Y de ahí qué hago? Radioquimio. Quimioterapia. Radioterapia acá no entra. Radioterapia paliativa. Quimioterapia. Después de operarla, quimioterapia siguiente. Pero si opero y saco el tumor y el patólogo me dice, doctor, negativo. Cierro y se acabó la cirugía. Eso es lo que se hace con la paciente y el estadiaje. El quirúrgico entonces es lo más importante cuando hablan de cáncer de ovario. Después le sigue la quimio, coayuvante o neayuvante. Y al final radio. Ahora, después del tratamiento de cirugía más quimio, después de un tiempo, uno o dos años, yo tengo que hacer un second look. La vuelvo a abrir a la paciente y veo cómo está la cosa. Y si todo quedó ahí, bacán, curada. O alto poder curativo, no siempre. Pero si es que vuelvo a presentar implantes y tengo que volver a resecarlos o sacarlos. Entonces se llama cirugía de estadiaje, conservadora, citorreductora, etc. Óptima cuando dejo menor de un centímetro de tumor y subóptima cuando dejo mayor de un centímetro de tumor. Incluye la aspiración del fluido, lavado, etc. Exploración del peritoneo pélvico, dominal, diafragma y vías viscerales, lo que les estoy hablando. Y si el tumor está limitado al ovario, exploración y extirpación del tumor sin ruptura ni aspiración. O sea, cuando ustedes saquen un tumor, ni se les ocurra romper la cápsula. Porque si es un cáncer estadio 1A y le rompen ustedes la cápsula, ¿qué pasó? Lo convirtieron en 3C. Solamente por la gracia de meterle, hincarle un puntito al tumor y dicen es cáncer. De lo que era 1A con alto poder curativo lo convirtieron en 3C. Bajo poder de curación, alta mortalidad. En nuestras manos está eso, imagínate. Estudio patológico por congelación. Una vez que la congelación dice negativo o dice positivo, ya saco todo y todo ya lo hacen por vía regular, con parafina. Eso demora pues 10 días el estudio patológico. A las biopsias peritonales randomizadas, estereotomía, necectomía, aumentectomía, pendicectomía, nefaginectomía pélvica bilateral, paraórtica, etc. Todo lo estadiaje que les he hablado. Y la citorreductora es sacar todo y dejar lo menos posible del tumor residual. Óptima y subóptima. Óptima, volumen menor de 2 centímetros. En oncología, en el O de Mayo, utilizamos menor de 1 centímetro. Y subóptima, mayor de 1. Bueno, eso es para que lo lean. El second look. Su finalidad es estimar eficacia de la quimio. O sea, después de operar la quimio, le puedo hacer un second look y resecar la enfermedad clínicamente no detectada. Y demostrar eso, lógicamente, la ausencia de la enfermedad para discontinuar la quimio. O sea, si en el second look, yo tomo, veo, no hay nada, macroscópicamente, tomo muchas biopsias. Y en la biopsia me dice, doctor, negativo, no hay cáncer. Ya no le hago quimio, ya. Potencialmente curada. Pero tengo que hacerle seguimiento con qué? Clínico, ecográfico y con? Con qué? Con beta-HSG? Con qué? Con CA-125. CA-125. Muy bien. La sobrevida ahí la tienen. A menor estadio, mayor tiempo sobrevida. Hasta ahí nomás la dejamos. Ahora, no tengo la tabla, pero recuerden, a diferencia del cáncer de endometrio, de que generalmente lo diagnosticamos, la mayoría en estadio 3, si es que no es 4. En endometrio, en cambio, es estadio 1, 2, alto poder curativo. En cáncer de ovario, las tablas son más en estadio 3, más frecuentemente diagnosticadas, con alto poder, con alta tasa de fallecimiento. Cáncer de mama. Hasta ahí, ¿alguna pregunta de cáncer de ovario? Los oncólogos, ¿no hay oncólogos acá? ¿Del grupo de otros? No, son oncólogos, están médicas, ¿no? Clínicas, ¿qué diga? Clínicas. ¿Qué dicen? ¿Alguna preguntita de cáncer de ovario? Su marcador que corresponde. El marcador que corresponde. Además de la parte clínica, las imágenes, ecografías, tomografías a veces, el marcador que le corresponde. Si es de estirpe, carcinoma embrionario, lo puede hacer con beta-HSG o alfa-fetoproteína. Si es de estirpe, musinoso, con sucia 119.9. Muy bien, no hay más. Avanzamos. Cáncer de mama. También vamos a correr un poquito. Es el más frecuente en las mujeres, el cáncer femenino más frecuente en las mujeres. La segunda causa de muerte en cáncer de mujeres en los Estados Unidos. Bueno, ahí tienen cifras americanas. Una de cada siete mujeres padecerán enfermedades. O sea, imagínense. Sobre todo en países desarrollados. Vean cuán frecuente puede ser esto. Y acá la connotación familiar es sumamente importante. Sumamente importante. Si alguien tiene una madre, una abuela, una hermana o una hija con cáncer de mama, tengan mucho, mucho cuidado. El chequeo tiene que empezar muy exhaustivamente. Desde que se sabe este antecedente, ¿la mamografía es a partir de qué edad? Así es, con antecedentes, 35 años. Sin antecedentes, 40 años de edad. Por eso es que algunas empresas por ahí andan promocionando mamografías hasta la gente menor de 35 años, que no sirve para nada. Al contrario, esa radiación también es un factor de riesgo del cáncer, por si acaso. Así que tengan cuidado con los zoncos, que por ahí están publicadas, unas mamas así, unas fotos ahí en la calle, medias raras. Bueno, la incidencia obviamente aumenta con la edad. El pico máximo es de 60 a 65 años, siempre gente mayor, pero también gente menor, es frecuente en gente joven también. Las poblaciones de riesgos ahí tienen a nivel mundial, norte de Europa, norte de América, mujeres caucásicas y judías. Factores de riesgo, edad avanzada, caucásicas. Igual, cualquier cosa que me tenga mayor estímulo estrogénico en mamas, es un factor de riesgo. De ahí derivan la menarquia precola, la menopausa tardía, el uso de estrógenos puros, etcétera, etcétera. La nuliparidad, la edad del primer embarazo tardía. ¿Cuántas de ustedes estarán por acá en este factor? Todas esperan la especialidad para recién casarse y embarazarse, ¿no es cierto? O sea, población médica, también falta de riesgo. Ausencia de historia de lactancia, mujeres que no han dado a lactar. Nuliparidad, claro, no tienes hijos, no van a lactar. El uso prolongado de los conceptivos antes del primer embarazo. Nunca han tenido embarazo y están usando 10 años de pílboras. Desde los 15 años que empezaron hasta los 25, 28, que recién se... No, todavía ni siquiera. Después de la residencia. Terapia y reemplazo hormonal de altas dosis. Tratamiento de fertilidad, también mencionan. Los genes, acá también en mamá entran los genes, BRCA1, BRCA2. La historia familiar de cáncer, de mama, de ovario, por el mismo BRCA. Antecedentes personales de cáncer y, bueno. Radiación. Antecedentes de radiación en región torácica. La mamografía es un tipo de radiación. Si bien es cierto, es de baja dosis, es un factor de riesgo también. Así que tengan cuidado con pedir mamografías por las puras también. La detección temprana. Para eso existe un tamizaje igual que el cuello terino. Es un cáncer que debe ser buscado sistemáticamente y no esperar que haya síntomas. Y el tamizaje es el autoexamen de mama, el examen por el ginecólogo y las ecografías y mamografías en las edades respectivas. ¿No es cierto? A la final es el diagnóstico definitivo, al igual que el cáncer de cuello terino o al igual que el cáncer de endometrio, es biopsia. Estudio patológico de la pieza. Estudio patológico de la pieza. ¿Ok? Y para la extensión ya piden cualquier cosa. Imaginología, tórax, abdomen, gamografía ósea, porque tiene metástasis predirecta por los huesos también. El famoso score de Virrats. ¿Quiénes van a ser los radiólogos? ¿Los otros? ¿Quiénes son los otros acá? El Virrats, han escuchado al Virrats. Hay Virrats mamográfico y hay Virrats ecográfico. Cuando ustedes detecten un Virrats 1, normal, no hay nada, todo normal. El Virrats 2, hay lesiones, pero altamente benignas, mínima posibilidad maligna. Un quiste, un fibra de enoma, ese es Virrats 2. Una endopatía reactiva por inflamación. El Virrats 3, ya la cosa cambia. En el Virrats 3 hay que parar la orejita. O a algunos le hacen ya el estudio patológico, sacar la pieza y mandarla a analizar una biopsia, o un seguimiento, pero ya no un año, sino en seis meses, más cercano. El 4, el 5, tiene que ser de todas maneras documental, estudio patológico. Si ustedes tengan algo que dice Virrats 4 o 5, es igual a cirugía, por lo menos biópsica o cirugía radical a veces. ¿Ya? Con aguja gruesa, con biopsacore, etc. Para eso tienen la biopsia de aspiración con aguja gruesa. Meten una aguja gruesa previa a administración de lidiocaína y aspiran toda la cantidad de tejido que tengan ahí. Tiene buena sensibilidad, especificidad, como pueden ver, cuando el tumor es palpable. Cuando el tumor es palpable, porque no van a ser los ciegas. ¿Ok? Y tiene un diagnóstico hasta histológico. La biopsia exicional. ¿De qué se diferencia la exicional de la incisional? Pregunta examen también. Exicional de incisional. Si yo tengo un tumor de 10 centímetros en la mama, una pelota así grande, ¿qué le hago? ¿Biopsia exicional o incisional? Le saco un pedacito. Eso es incisional. Y si el tumor mide 3 centímetros superficial, le saco todo el tumor completito, eso es incisional. ¿Ya? Bueno, anestesia local. Incisional es el tumor grande. O la biopsia trucat. O biopsia core. La palabra core es que significa núcleo. ¿Cómo se hace? Es una pistola que tiene una aguja que entra y sale rapidito al tumor y en esa aguja arrastra un tubito dentro de su agujita largo así de muestra para mandar a patología. Es lo que ahora utilizamos en forma más evolucionada. La menos invasiva. ¿No? Reservada para grandes tumores. La incisional. Sacar un pedacito o con tu bisturí, que es la que sangra más. O una trucat. Le pones un poquito de hidrocaína, le apunta la agujita bien, con la verdad que no perforar el pulmón. ¿Por qué ha ocurrido? Y disparar. Entra y sale una aguja y dentro de la aguja, que es hueca, tiene ahí el tejido para mandar a patología. Es un tubito delgadito, un cilindro. Así, mírenme. Entra la aguja así, ahí está el tumor. Disparas y sale una aguja dentro de este capuchón. Y a la hora que regresa, esto corta. Incluye ese tejido dentro del capuchón. Y sacan toda la aguja. Y eso lo abres y tienes ahí larguito una muestra para patología. Excelente. Mínimamente invasivo, no de menor tiempo, porque eso lo haces en un minuto. Sangra menos y la paciente está más tranquila y todo. A eso iba a llegar luego. ¿Y qué pasa, doctor, si no palpo la masa? No palpo. Le hago una ecografía, no hay nada. Le hago una mamografía y hay microcalcificaciones. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué hago en ese caso? Es frecuente, ¿ah? Doctor, bueno, me chequeo. 44 años de edad. Mamografía. Microccificaciones, cuadrante super externo, mama derecha. Le hacen ecografía, doctor, negativo, no hay nada en la ecografía. ¿Qué hago? Doctor, mi hermana se murió de cáncer de mama. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, o sea, si es un tumor no palpable, no visualizable en la ecografía, pero en la mamografía me salen microcalcificaciones, tengo que hacer lo que el doctor dice. Biopsia dirigida con arpón. No, ese es ganglio sentinela. Ahora vamos a hacer eso. La biopsia dirigida con arpón se usa un arpón. Un arpón así de pescar, ya, pero delgadito, chiquito. Es un arponcito que tiene como un anzuelo, es un arponcito. Entonces le toman mamografías a la paciente con una lámina y la placa mamográfica que ustedes han visto tiene una red, digamos, donde tú puedes con precisión decir a qué nivel está la lesión que no se palpa. Entonces ahí, con la mama apretada, le clavan el arpón. Le toman otra mamografía y ven, la punta del arpón debe estar en esa microcalcificación que no se palpa. Y así con su arpón colgado, así, la paciente va a sala así con su arpón, así. Entras a sala y empiezas a abrir y te guías por el arpón y sacas todo el tejido circundante de la cabeza de ese arpón. Y después de sacar esa pieza tiene que ser tomada una radiografía a esa pieza con el arpón y comprobar de que la microcalcificación está en ese pedazo de tejido que ha sacado con el arpón, que no se está quedando en la mama. Eso lo hacemos a cada rato. Los que han pasado por ahí a hospital, no sé, no sé en el hospital, en el 2 de mayo lo hacemos a cada rato. O bueno, lo hacía mucho el doctor Rosas, que en paz descanse. Él le encantaba operar, su paciente ha sacado con su arpón así. Mientras operas, sacabas el tejido peri alrededor de la cabeza del arpón y el patólogo analiza eso y ve ahí. Y cáncer a veces. Lesión no palpable de mama con microcalcificaciones puede ser cáncer. Esa es de la pieza dirigida con arpón. Esto es importante por lo que decías tú. El cáncer de mama también, así como el de vulva, se disemina también linfáticamente, pero en forma ordenada. Va primero por el grupo anglionar 1, el grupo anglionar 2, el 3 y luego se va ya para el pulmón, etc. Recordar de que el estir pistológico más frecuente del cáncer de mama es el ductal infiltrante. El ductal, no el ubulía. Carcinoma, ductal, infiltrante, 75% de los casos. Ese es un algoritmo, un manejo. Ahí he puesto varios manejos, unos algoritmos bonitos que he encontrado en la sociedad de oncología y todo eso, pero es bastante complejo. Pero solo para recordar lo siguiente, cuando tengan mujeres, en general, porque esto parece complicado y lo van a leer con detenimiento, mujeres menores, acá dice de 30 y en alguna literatura de 35 años, con masa palpable, ¿qué hacen? ¿Biopsia con arpón? Ah, y entonces, ¿cono? ¿Qué haces? Tranquilo, tampoco no te vas al otro lado. Tú eres muy agresivo y tú eres muy... Tranquilo. Si ustedes tienen una gente joven, como ustedes, bastante jóvenes, con una masa de mama palpable, ¿qué haces? Ecografía, pues. Le pido ecografía. Podría estar, ecografía. Ultrasonografía. Ultrasonografía. La mamografía acá se entra en paréntesis porque va a depender si la paciente, bueno, acá dice mayor de 30, 35 años o no, o tiene antecedentes familiares. Algunos consideran que se debe hacer, otros no. Pero lo principal es ecografía. Y con la ecografía yo voy a definir si esa masa es quística o es sólida. Un fibra no es más un quiste. La mamografía no me dice eso. La mamografía se va a ver una bola ahí que está radiopaca. La mamografía no me dice si es sólida o quística. Si una mujer mayor de 35 que le he hecho mamografía me sale una masa nódulo, ahí sigue ecografía. Porque la ecografía me va a definir si es quística o es sólida. ¿Ok? Y si es quística o aparencia benigna, puedo hacerle un seguimiento o si trae molestia o dolor, puedo hacerle un aspirado con aguja fina, guiada por ecografía. La aguja fina la utilizo para sacar líquido. La aguja gruesa para sacar células. Eso también fue pregunta. Por ahí se dio una pregunta y confundieron algunos alumnos. Si el tumor tiene apariencia maligna y es grande, biopsia, core. La truca de la que he mencionado es esa biopsia incisional con aguja. Y ahí decido pues, si es benigno, bacán, la continúo observando. Y si es grande y trae molestias, puedo hacerle una cirugía estirpativa. Pero porque molesta, no porque sea maligno. Y si es indeterminado el seguimiento y si es maligno, ya pasa a ser el estadiaje y el tratamiento respectivo. Este es lo mejor ahorita. Ya casi ya no se está haciendo los cortes feos que dejan las mamas todas feas. Tienen un tumor grande y ya, biopsia incisional, hacen un corte, le sacan un pedazo, le ponen punto y queda feo. Ahora ya no, con la biopsia Trucat, que es, miren, este esquema es lo último ahorita. La biopsia incisional es lo que está más promovido ya a nivel mundial para la biopsia incisional de tumores de mama. En cambio, si tengo una mujer mayor de 30 años, ok, ya ahí sí toma relevancia, más que la ecografía, la mamografía. Si tiene antecedentes familiares, más de 35 y si no, más de 40 años, si es una rutina. Y la ecografía se le puede pedir en los casos en que queda definir mayor característica del tumor. Igual va a terminar siendo con biopsia core. Todo es core ahora, miren, core. Y ahí se ve indeterminado, benigno o maligno. Si es maligno, ya pasa al tratamiento definitivo. Perdón. En la mamografía, vean ustedes, ¿qué ven acá? A ver, los del grupo otros, ¿qué dicen ahí? ¿Qué ven ahí? Los radiólogos. Acá hay una lesión, una masa. Una masa. Calcificada, no, no hay calcificaciones. Solamente es una masa que distorsiona el parenquima mamario. Miren cómo lo jala, como que lo agarra los ligamentos de cupe y lo jala. Mira, distorsiona la mama. Pequeñas distorsiones. Sin ser masas, hay pequeñas distorsiones. ¿Y qué hay acá? Parecen, ¿no? Son microcalcificaciones magnificadas, ¿no? Así puntitos. Esto es bien chiquitito, sino que cuando ustedes tienen microcalcificación, pueden pedir una magnificación de esa zona y le hacen una radiografía grande, amplificada, para ver con mayor detalle. Esto es una microcalcificación. Dentro de la pregunta examen, el primer hallazgo mamográfico que relacionado con cáncer de mama, microcalcificaciones. Le siguen las lesiones especuladas. Pero primero es microcalcificaciones, ¿ya? Estadiaje de cáncer de mama. Primero vamos con el T, el T in situ, el T1 involucra al tumor menor de 2 centímetros en su diámetro mayor. El T1-mic es el microinvasor menor de 0,1 centímetros. El 1A entre 0,1 y 0,5. El 1B entre 0,5 y 1. Y el 1C entre 1 y 2. En el 2, el tumor está entre 2 y 5 centímetros. El 3 ya mide más de 5 centímetros. El 4, el tumor de cualquier tamaño, cualquier tamaño, pero cuando hay extensión y compromiso de piel y pared torácica. Piel en la parte anterior y pared torácica en la parte profunda. 4A, pared torácica. 4B, piel. ¿Y cómo se ve clínicamente eso? La famosa piel de naranja. Es una piel inflamatoria. Y generalmente son pacientes que han pasado, ¿y qué le han dado? Le han dado posipen, diclopsacilina, mastitis. Y la tratan y no se cura. Después le dan, no se cura, le dan clindamycin, le dan clindamycin en 7 días más. Y no se cura. Esa podría ser la presentación de un cáncer de mama. La piel en naranja, piel enrojecida. O ulceraciones de piel. También he visto pacientes con unas masas endurecidas y con una úlcera encima que no cura, no sana. Ustedes vean, así como en la vulva, van a ver que son pacientes que han sido manipuladas por médicos que la han curado, la han dado antibiótico, la han curado, y no curan, y no curan, y no curan. Ya recién, cuando ya nadie puede, la refieren. La biopsia, cáncer. Cuando yo estuve en oncología, un montón de esos casos he visto. Y el 4C es la combinación de ambas. Extensión torácica y con compromiso de piel. Nódulos. N0. Sin metástasis, no hay nódulos. N1. Metástasis móviles, eologanglios linfáticos axilares, y psolaterales. O sea, en el mismo lado del cáncer de mama, están los ganglios. ¿Ok? Y son móviles. El 2 son fijas y duras. ¿Ok? En nódulos linfáticos axilares, o evidencia clínica de la mamaria interna, en ausencia de los primeros. El 2A, metástasis fijas y duras, en nódulos linfáticos axilares. Y el 2B, evidencia clínica de nódulos de la mamaria interna, en ausencia de los axilares. ¿Cuáles prefieren tener ustedes? Bueno, aunque ya ahí lo deducen por... ¿Cuáles son peor pronóstico? Ganglios, mamarios, perdón, hasta axilares, o de la mamaria interna. Esa fue pregunta también de un examen. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Tener de axila o de mama interna? Mamaria interna. Ninguno mejor. La cadena de mamaria interna es la de peor pronóstico. Esta de aquí, metastasis más rápido, pulmón, a hueso. En cambio de la axila, lo hace en forma un poquito más... más, este... evolutiva. Demora más la metastasis. Tiene mejor pronóstico. El 3, ya hablamos de nódulos infraclaviculares, mismo lado, isolaterales. En el 3B, nódulos linfáticos infraclaviculares, isolaterales, más nódulos, ¿qué me dice acá? Axilares. O sea, en el 3A no incluye axila, y en el 3B es cuando ya hay axila. Y el 3C es supraclaviculares, isolaterales. O sea, cuando ya está acá arriba. Cuando ustedes examinen mama, no se olviden de examinar mama, ya saben, de adentro para afuera, de arriba para abajo, lateralmente, y examinen axila. La axila se examina con los brazos pegados y metiendo los dedos al hueco axilar. ¿Ok? Examinen supraclavicular. Pasen su dedo en el supraclavicular. Acá se palpan los ganglios. Palsen su dedo en el infraclavicular. Pasen su dedo en la cadena mamaria interna o en el paro external. Pasen su dedo entre las costillas. Esa es la manera correcta de examinar una mama. Vean circulación colateral. Vean manifestación de piel. Piel de naranja. Piel inflamatoria. Vean características de secreción. Presionen su mama y ordeñenla. Saquen secreción ahí. Desde lo más profundo así duela. Y van a ver si es cero sanguinolenta o sanguinolenta. Aunque a veces la secreción del cáncer es acuosa sin presionarla. Unilateral. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Tener secreción unida o bilateral en mamas? Eso sí me han dicho así. Claro, cuando es unilateral tengan cuidado. Metastasis a distancia se me cero. Sí, metastasis se me uno a distancia. Y el estadiaje es de acuerdo al TNM que han logrado. Según eso, ahí está el estadiaje. Eso ya para que lo tengan ahí a la mano. En el tratamiento tienen que ver... Ahora la tendencia es de hacer lo menos radical posible. Lo más conservador posible por el punto de vista psicológico de la mujer. Hay tratamientos conservadores que solamente sacan el tumor más recepción ganglionar y conservan la mama. Hay tratamientos que cuando tienes que sacar una mastectomía, bueno, le pones un implante mamario. Hay una modelo conocida en la televisión. Yo la conozco, mi amiga jugaba a Baje conmigo. ¿La conocen? Tiene implantes. ¿Quién? Claro, a Ivánita, ¿no? Ahí así lo operaron y todo. Entonces, es un caso conocido en la prensa, por eso se habla, ¿no? Entonces hay que ver si es radical versus conservadora. Ahora la tendencia es que en Revalete están haciendo mucha cirugía conservadora. Y para eso utilizan el famoso ganglio. Sentinela, eso les encanta hablar de sentinela. Entonces, opciones para el tratamiento axilar, la radioterapia que puede ser coayuvante y la sistémica y hormonal en los casos que tengan tumores con receptores o sin receptores. ¿El tener receptores de estrógenos en un tumor de mama es de buen o de mal pronóstico? Buen pronóstico, muy bien. Contraindicaciones absolutas y relativas para la cirugía preservadora de mama. O sea, no a todas las pacientes se les puede practicar, doctor, yo quiero que sea preservadora en mi mama, en mi tratamiento. No. Hay criterios. Hay otros criterios que no, no se puede preservar y tienes que hacer una mastectomía radical. Absolutas, cuando he recibido radioterapia anteriormente de la zona anterior de Tórax. Cuando, bueno, acá mencionan el embarazo, es un caso bien triste. Enfermedad multicéntrica. Cuando es multicéntrico no se hace conservador. Hay que sacar todo. Imposibilidad para lograr márgenes negativos por cuestiones quirúrgicas. Y relativas, bueno, cuando tienes enfermedad multifocal que requiere dos o más incisiones. Enfermedad de tejido conectivo activa. Por ejemplo, lupus. Cuando el tamaño del tumor es mayor de 5 centímetros. Ya no es controversial. Ahora esto está pasando a ser más bien absoluta. Ya cuando mide más de 5 centímetros estamos hablando en qué T. ¿En qué estadio? Generalmente ya estamos hablando en un momento donde ya hay mucha metástasis de anglionar. Bueno, escoger esto. Ahora, el linfonodo sentinela. ¿Saben lo que consiste el famoso nodo sentinela? ¿Alguien sabe? Esa es una de las cosas que más hablan y que menos saben. ¿Y para qué me sirve eso? Muy bien. O sea, me va a ayudar a hacer lo más conservador posible la cirugía. ¿Cuál es el problema? Que disecar ganglios en axila. No sé si alguna de ustedes han entrado a cirugía. Es horrible. Acá te puede llevar nervios, te puede llevar vasos grandes. Es terrible. Yo he entrado a muchas cirugías, mastectomías radicales tipo Maden. Eso se hacía en el 2 de mayo. Yo he entrado como residente a ayudar y como asistente alguna vez. Pero nunca me gustó en realidad. Y disecar axila trae mucha morbilidad. Trae edemas de brazos incapacitantes, infecciones, lesiones nerviosas que luego ya no mueves el brazo. Imagínate. O sea, hay mucha morbilidad para la disección anglionar en axila. Entonces, una manera de evitar esta morbilidad es ser lo más conservador posible. Ahí viene este concepto. En donde hay un tumor canceroso y dispara metástasis ganglionaria, lo va a hacer en forma ordenada por grupo ganglionario. Entonces, le inyectan una sustancia en contraste y esa sustancia en contraste se disemina por vía linfática al primer ganglio. Luego al segundo ganglio. Entonces, si yo tengo acá positivo, pinta, saco hasta aquí. Y lo que no pinta, asumo que todavía no hay células tumorales y ya no lo diseco. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama se disemina en forma ordenada. Antes de irse al ganglio de acá, primero tiene que haber pasado por aquí, por aquí, por aquí, hasta acá. Entonces, si pinta hasta acá y acá no pinta, acá ya no tengo por qué sacar. Asumo de que aquí no hay metástasis. Solo saco hasta donde pintó. Entonces, evito morbilidad de disecar ganglios por las puras, en pocas palabras. ¿Me entienden? Perfecto. Asume que si está negativo, el resto lo está. O sea, si no pinta el resto, asumo que está negativo. Voy sacando el que pinta. Acá, ok, con material reactivo, generalmente es azul. Y lo mando a analizar, lo analizo. Ah, está positivo. Pinta, saco. No, ya está negativo. Así no más, ya no hay más. Listo. Asumo que el resto está negativo. Evita complicaciones y morbilidad de disección axilar. Ok. Y aquí está, pues, acá está el tumor. Acá sus vasos linfáticos que diseminan. Acá está su ganglio, sentinela. Asumo que si aquí pinta y lo de aquí no pinta, están negativos. Entonces, solo saco hasta acá. Ya no disecco más profundamente y más arriba del grupo 1, 2 y 3. El grupo 1, el 2 está entre las dos hojas de los pectorales y el 3 está por fuera del borde pectoral menor. Bueno, entonces, el tratamiento puede ser loco regional, solamente cirugía conservadora más radioterapia. O sea, saco solo el tumor, el nódulo afectado, más radioterapia. Y le conservo el resto de mama. O puede ser también sistémico, quimioterapia. En los casos que presentan receptores positivos para estrógeno, hormonoterapia. Hay ahora terapias moleculares que están en estudio, inmunológicas. Y la rehabilitación, recuperación de la paciente a la sociedad, del brazo, de la mama, cirugía reconstructiva, etc. Indicaciones de cirugía radical, sí o sí. La multicentricidad a la cabeza. Si yo tengo aquí, 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 ya no. Olvídate de ser conservador, saca todo. Las microcalcificaciones extensas. Si en una mamografía yo tengo microcalcificaciones por aquí, por acá y por acá, olvídense de ser conservadores, olvídense de todo eso. Imposibilidad de radioterapia. Cuando la paciente no puede tener radioterapia. Cuando hay disrelación, tamaño del tumor y mama. Y cuando el paciente lo desea. Doctor, ¿sabes qué? Yo no creo en esas cosas de gláteos de sentinela. Yo no creo en cirugía conservadora. Doctor, a mí me saca toda la mama y me da mi tratamiento. Yo quiero curarme. No me interesa, asumiendo el riesgo, no me interesa la estética, etc. La radioterapia se da después, durante seis semanas. Se indica siempre que se conserva la mama. Siempre que ustedes hagan una cirugía conservadora, es igual a someter a radioterapia. Eso también tienen que saber. A veces en cirugías radicales también, cuando tengan un T3 con ganglios positivos, puede ir antes o después de la quimioterapia, si está indicada. No la quimio, si es que está indicada. En la quimio se utilizan drogas que se entregan por cuatro a seis ciclos, ocho ciclos, separados dos a cuatro semanas. Efectos secundarios son impactantes, es horrible. Para las pacientes tienen alopecia, malestar y digestivos, alteraciones hematológicas. Entonces, me acuerdo, me acuerdo de una anécdota, ¿no? Cuando yo era R1 de gineco, yo escuchaba el club de las mamitas. Yo ya sabía, son gestantes. R2 ya. Cuando pasé R3, ya roteo onco gineco y pasé por un mes por el hospital. Ahí conocí al club de las mamitas. No eran gestantes, sino eran pacientes con cáncer de mama que habían sido sometidas a mastectomía con rayos y todo. Y todas usaban pañueletas porque todas estaban peladitas. Ese era el club de las mamitas. A mí me impactó ver eso. Pero existen el 2 de mayo, por si acaso. Y las hormonioterapias, generalmente se utiliza el tamoxifeno. No se olviden que el tamoxifeno para tratamiento de cáncer de mama es factor de riesgo de cáncer de ovario. Endometrio. Endometrio, endometrio. Péguense eso ahorita, llévense para la pregunta. Se entrega por 5 años. Miren, 5 años de tratamiento con hormonoterapia. Tamoxifeno. Una dosis de 20 mil. Es que es largo el tiempo. Por eso es que hay cáncer de endometrio. Efectos adversos. Cáncer de endometrio, por enésima vez. Puede haber trombosis, bochorno, se queda vaginal. Indicado en cáncer in situ, en cáncer infiltrante. Con receptores de estrógenos positivos. En mujeres polmenopáusicas pueden usar los inhibidores de aromataza como coayuvante. Nada más no es de elección. El efecto no deseado de la osteoporosis. Indicación del cáncer infiltrante con receptores positivos. Bueno, esto no lo voy a desarrollar más. Son esquemas de tratamiento. En donde puedes escoger muchas alternativas. Según el estadiaje. Menor de 2.5 centímetros del tumor puede ser una mastectomía simple con reconstrucción. O una escisión amplia. Mayor de 2 centímetros y menor de 5 también. Aquí entra mastectomía con escisión y acá también. Esto es más para manejo ya oncológico. El de aquí también. En pacientes que han tenido estadios tempranos de cáncer de mama, si estadio 1 y 2, puede recibir. Uno. Lumpectomía. ¿Qué cosa es lumpectomía? Sacar un pedacito. Lumpectomía es sacar un nódulo, un nóvulo de la mama, el tumor de la mama, con recepción y con radioterapia. O puedo hacer una mastectomía radical modificada, que es la que hacemos más en el hospital. Después, paciente con mastectomía hay que observarlo. Observar nódulos positivos. Luego hacer, en caso tenga ganglios positivos, acá ya tienes que hacer ayudante con quimioterapia, hormonoterapia, en los casos que tenga receptores de estrógenos positivos, etc. Esto no lo voy a doblar porque en realidad no le van a preguntar eso para el examen de residencia, pero lo tienen ahí si ustedes están aficionados al tema, les encanta la parte oncológica. Acá lo mismo. El cáncer de mama localmente avanzado, con biose incisional se obtiene muestra de tejido, para también conseguir datos. Dentro de la muestra no solamente estudia la parte patológica, sino que también la parte inmuno-estoquímica en buscar receptores de estrógeno. Tienen que buscar si es que hay receptores o no. Y eso sí lo hacen acá en el INE, etc. Y según eso, administrar la quimioterapia o también la hormonoterapia. Eso lo vamos a pasar también rápido. Entonces, en conclusión, las nuevas estrategias de tratamiento, las cirugías cada vez menos invasivas, mayor difusión del estudio de ganglios en tinela, la quimioterapia a grandes dosis más trasplante de mama, perdón, de médula ósea, también es una opción. Ese es un modulador inmunológico Trastuzumab, que está ahora andando ya en boga en la terapia. Todavía no está protocolizado, pero es bastante prometedor. Hay muchos estudios que están a favor de esto. Y hay una vacuna incluso que están promoviendo para la prevención de cáncer de mama. Le doy el dato, pero no le voy a traer el estudio porque no viene al caso. Pero para que sepan que hay una vacuna. Así como el cáncer de cuyo uterino, ¿ustedes van a vacunar a sus hijas? ¿Sí? ¿Entre qué edad y qué edad? ¿20 años? Entonces, dice 14 años. En cuarto y quinto año de secundaria. Entonces, Gardasil dice de 10 a 14. Con 10 a 14 años está diciendo, Gardasil. Y la tendencia es de que sea a menos edad y a más edad. Antes decían, antes de vivir vida sexual. Ahora mentira, ahora la que tiene vida sexual, pero tienes que documentar con PCR si tienes papiloma virus de alto riesgo o no. Si tú documentas que no tienes, te puedes vacunar. Así que pueden aprovechar, chicas. Doctor, yo no sé si tengo tenido, ya he tenido tres parejas. Entonces, mira, bacán. PCR, ¿te haces? ¿Han tomado PCR alguna vez? Es como un papanicolau. Y lo mandan a analizar. Si sale negativo al papiloma 16, 18, vacúnate pues. Me dejo entender. Porque si no lo tienes es porque probablemente tu inmunidad no está expuesta a esto. Entonces, estimula esa inmunidad para que cuando lo tengas, ya estés protegida. Porque tú no sabes si vas a seguir con tu mismo novio. De repente te vas a la residencia y encuentras el R3 que está más bonito y aplicas. Y ese sí tiene papiloma porque tiene la esterna, la interna, todas en camión. Entonces, ahí sí te protege. Entonces, ahora la tendencia es usarlo a menor tiempo y a mayor. Y probablemente van a salir a nuevas edades, pero en Gardasil están de 10 a 14 años. Ya, 10 a 14 años. Ahí lo dejé hasta el año pasado. Bueno, vamos para terminar esto. Ya nos faltan 5 minutos. Mujer menopáusica con factores de riesgos positivos para cáncer de endometrio. Acude con sangrado uterino importante de inicio. Con factores positivos para cáncer de endometrio. No se ha repetido ahí. Acude con sangrado uterino importante de inicio súbito. La primera medida a practicarse en consulta externa es... ¿Letra? ¿Letra? ¿Por ahí dijeron A? ¿Por acá dicen A? ¿Por acá? ¿Dedo? ¿Por atrás? ¿También dedo por allá? D más C. Es oncólogo. Es hacer cirugía, radioquimio y hormonoterapia junta. Claro, por supuesto. Tiene que ser... Está bien esa alternativa. Tiene que haber un estudio patológico. Eso les vuelvo a recalcar y se los he dicho. ¿Ok? Dos. ¿Está en una edad de riesgo o no está en una edad de riesgo? De alto riesgo. Y ustedes tienen la obligación que un sangrado postmenopáusico tiene que demostrar que no hay cáncer de endometrio. Y la única manera de demostrarlo... ¿La ecografía te lo va a demostrar? No. La biopsia, sí. Si la ecografía te dice en esta mujer... Este... Endometrio de 8 milímetros. ¿Es cáncer de endometrio? No. No, alto riesgo sí, pero no te demuestra. La única manera de saberlo es... Ahora, ojo. Puede haber cáncer de endometrio con endometrio menor de 5 milímetros. Está claro. Hay un estudio muy bonito publicado, que son rarísimos, pero hay. Se ha demostrado una mujer postmenopáusica consangrado. En la ecografía le salió endometrio 4, 4.6. Y en la biopsia le sale cáncer. O sea, la ecografía te da una orientación nada más, de riesgo, de riesgo, así como usar el marcador tumoral, igual. Y te ayuda a descartar otras causas, patologías asociadas, un mioma, pues no sé, otra cosa más. ¿Entienden? Pero ustedes necesitan demostrarlo y la única manera de demostrarlo es el estudio patológico. Ahora, ¿puede ser un legrado o no? Sí, todo eso. Pero ¿cuál es el problema? De que acá estás hablando la palabra consulta externa. Puedes haber hecho histeroscopía con biopsias dirigidas también, pero acá te pusieron pues consulta externa. ¿No está el doctor que dijo C y D? ¿C y D dijo? D y E. ¿Le vas a hacer un legrado en consultorio? Ten cuidado. Ten cuidado. En tal caso le podrías hacer un ameo. En consultorio sí se hace un ameo, biopsia, ameo biopsico, pero no un legrado. Nunca saquen su legre y lucharé en su consultorio. No hagan eso. Biopsia sí, la biopsia se hace con cureta de nova. En los hospitales tenemos cureta de nova, que son unos tubitos con dientecitos que cuando rascas los dientes jalan y dentro del tubo va cruzando el tejido que sobra. Con jeringa presionas y sale. Salen taquitos. Ahora, ¿está sangrando? Sí, pues sangra, pero no te dicen que es un hemorragia aguda. Si no, no iría a consultorio, pues no. Iría a emergencia. Lo que aquí te malogra es consulta externa. Bueno, si fuese profuso, yo le mando a emergencia. Y hay emergencia de la grande legrado. Se presta, ¿no? Se presta para la equivocación. Simplemente por el hecho de hacer consulta, no te vas a meterle a hacer un legrado en la consulta. Le haces una biopsia y ves. Si es una hemorragia aguda, la mandas a emergencia y ahí sí le haces un legrado para parar la hemorragia y obtener al mismo tiempo muestro. Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. No creo que estén cayendo en esas cosas. Mujer obesa en edad reproductiva con oligomenorrea, infertilidad e irsutismo. El diagnóstico más probable es... SOP. Todos dicen SOP. ¿Cuáles son los criterios? No he tocado más porque ya no hubo tiempo. ¿Cuáles son los criterios de Rotterdam actuales para la definición de vario poliquístico? Bueno, trastorno de la regla, hiperandrogenismo, ya sea clínico y o bioquímico. Basta con que haya clínico y ya no requieres ni siquiera dosar para hacer el diagnóstico. ¿Y cómo sacas el hiperandrogenismo clínico? Irsutismo, alopecia un poquito, sí. Pero más es irsutismo. Cuando haya alopecia, o sea, ya no piensan en vario poliquístico, piensan en hiperplasia superagliana. Cuando es vario poliquístico más es irsutismo, sale barba, sale bigotes. ¿Qué más? El acné. El acné profuso más el irsutismo son signos de hiperandrogenismo ovárico. ¿Y cuál es el otro criterio? Ecográfico. ¿Y cómo es el criterio ecográfico? A ver los ecografistas. Yo sé que acá hay muchos ecografistas. Trabajan ahí en Quito, en Cerván. ¿Cómo hacen los criterios ecográficos de Rotterdam para vario poliquístico? Son dos criterios ecográficos. O uno o los otros los dos. Uno, volumen ovárico mayor de 10 centímetros cúbicos. Es un criterio. Y el otro criterio es imágenes anecogénicas mayor de 12, menores de 9. O menores de 10, de 9 para abajo. Si tú tienes o lo uno o lo otro o los dos, eso es el criterio positivo ecográfico de Rotterdam. No interesa la característica del estroma. Antes decía estroma hiperecogénico. Decía. Ya no, eso no sirve. ¿Cómo sin estroma no interesa? Y no interesa la distribución periférica. Antiguamente decían los quistes, pero la distribución periférica, en cuenta de Rosario, todavía decían. No, ya no, ya. Simplemente que el volumen ovárico esté aumentado a más de 10 centímetros cúbicos, es un criterio positivo. O los folículos mayores de 12 y menores de 10 milímetros. ¿Ya? Entonces, con de esos tres criterios que he hablado, dos hacen el diagnóstico ovario poliquístico. Dos de los tres. Y se acabó. ¿Y cuál es la importancia de diagnosticar un ovario poliquístico? ¿Por qué es importante el diagnóstico de un ovario poliquístico, doctores? ¿Por qué les interesa saber si hay ovario poliquístico? Todos saben que es SOP. Todo el mundo dice SOP, pero nadie sabe que es SOP. Ni por qué la importancia de saber que tiene SOP. Nadie se muere por infertilidad. Sí, pues provoca infertilidad porque provoca anovulación, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto en la clase de ciclo ovárico la vez pasada. Pero nadie se muere por eso. ¿Cuál es lo más importante? Más que la infertilidad. Aumenta el riesgo de cáncer endometrio, aumenta el riesgo de infartos, aumenta el riesgo de hipertensión, y de diabetes mellitus y resistencia a la insulina. Por eso es importante hacer seguimiento a estas pacientes, porque 50% de ellas, en el transcurso de su vida, sobre todo después de 40 años, tienen alto riesgo de desarrollar una diabetes mellitus. Tienen que hacerle su seguimiento, su teletolerancia a la glucosa, insulina, etc. Y si es gordita, peor, porque ellas van a hacer infartos, ellas van a hacer cáncer endometrio, ellas van a hacer todo lo demás. Por los estrógenos que hemos hablado que abundan en ellas. ¿Ya? Eso es lo que tienen que recordar a varios poliquísticos. La hemorragia uterina normal de una mujer perimenopáusica nos obliga a descartar en primer lugar. ¿Letra? Muy bien. O sea, no es la primera causa, sino que nos obliga, hasta que se demuestre lo contrario, descartar eso. Por eso tienen que hacer el estudio patológico. Muy bien. Mujer de 35 años acude a consulta por menorragia de 2 meses sin otro antecedente de importancia. El examen clínico, pálida, pesa 61, presión 110-70, pulso 68. Útero se palpa 2 centímetros por encima del pubis. Al examen pélvico, útero anterior con nódulos de 4 centímetros a nivel fúndico, anexos normales, hemoglobina 9. ¿Diagnóstico? ¿Diagnóstico? ¿Alguna duda ahí? Bastante típico el caso, ¿no es cierto? Son criterios diagnósticos mayores del síndrome de orio poliquístico. Letra A. A o B. Claro, anovulación crónica e hiperandrogenismo. Muy bien. ¿Cuáles no son factores de riesgo para cáncer de mama? ¿Letra? ¿Por atrás qué dicen? ¿Letra? ¿De acuerdo? No hay duda, pues, ¿no? Y hemos hablado de mayor exposición de estrógeno, entonces menarquia precoz. Pero si aquí arranca después los 16, eso no es nada precoz, al contrario, ¿no? La neoplase de ovario más común en niñas. O sea que ustedes caen pero suavecitos. De ovario, no de vagina, lean bien. Todos han marcado bautrioides. No sé, pase. De ovario, dice bien claro. ¿Letra? Muy bien. El teratoma quístico maduro o quiste de normoides. Son sus sinónimos. Si le dicen de vagina y si marcan bautrioides al toque. No de ovario. Está claro, ¿no? Muy bien. Las siguientes constituyen indicaciones para efectuar una mamografía. Excepto. ¿Letra? Excelente. No hay duda. Todos han dicho en coro. Marque lo incorrecto con respecto a la secreción mamaria. Las secreciones anormales pueden ser cerosas, sanguinolentas, color café o verde. ¿Verdadero o falso? Las secreciones cerosas o sanguinolentas pueden corresponder a papiloma. A menudo es útil que la paciente evacúe la secreción del pezoma manipulándose por sí misma para aliviar su nostalgia. ¿Verdadero o falso? Falso. La secreción acuosa espontánea es tributaria de carcinoma. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Están con duda. Y ya les he dicho. En el cáncer de mama, sospechen cuando haya secreción sanguinolenta, que puede ser papiloma intraductal, pero también puede ser cáncer de mama. O cuando tengan secreción espontánea, acuosa. Sobre todo si es unilateral. Piensen en cáncer de mama. No solamente cuando sale sangre, sino cuando sale secreción acuosa, pero así, espontáneamente y bastante, unilateral. Y las secreciones mamarias bilaterales son de aspecto lechoso, de aspecto lechoso no presentan necesariamente una alteración sistémica. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Hay muchas mujeres que tienen secreción láctea escasa por mamas. ¿Cuál es una de las principales causas de secreción láctea por mamas? Claro, el prolactinoma, bueno, es una causa muy bien. ¿Otra causa? El hipotiroidismo, también, muy bien. Muy bien. ¿Y otra causa más frecuente que esas? ¿Como cuál? ¿Tú sabes? Anticonceptivos orales. Un caballero sabe más que la dama. ¿Está bien, doctor? Muy bien. Aquí es bueno la cepa, obviamente. Última, paciente de 20 años de edad con tumor de mama derecho de 3x3x2, duro, móvil, superficie ilícea, dolorosa, palpación. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? Tiene cuatro patas, dice, wow, tiene cola. ¿Cómo se llama? Al toque, nomás es ya para irnos con la moral bien alta. Muy bien. Fibro. Doctor, muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima, nos vemos.